Con motivo de la celebración del Día Internacional del Turismo 2022, que se conmemoraba el pasado martes 27, el conjunto de municipios que componen el país del Quijote, están llevando a cabo diversas actividades como jornadas de puertas abiertas y rutas guiadas gratuitas, brindando la posibilidad de disfrutar de la tierra del Quijote en los municipios que componen esta ruta de ensueño y cuya presidencia ostenta en estos momentos Alcazar de San Juan, Arga Masilla de Alba, Campo de Criptana y El Toboso, todos ellos lugares que nos hablan del alma del libro de Cervantes. Con respecto a nuestra ciudad se suma además a esta celebración mundial del turismo que este año se celebra con el lema Recreando el Turismo, con unas jornadas de puertas abiertas en los museos los días 28, 29 y 30 de septiembre. En la web País del Quijote se puede encontrar más información y descargar las rutas en bicicleta de diferente intensidad con la que se pueden conocer los hitos más importantes que componen este territorio del Quijote.